Hola chicos, mi nombre es Juan José Noreño, soy estudiante del Programa de Música de la Universidad de Icesi. Actualmente estoy cursando un noveno semestre. Y nada, quiero invitarlos a que participen de este curso de Introducción al Lenguaje Musical, el cual consta de conocer los elementos iniciales de gramática, audición, teoría y lectoescritura musical. Están invitadísimos. Gracias.